Encontrar los puntos medios en cómo regular sin destruir es verdaderamente un reto gigantesco y esa es la tarea que nos ha encomendado desde el gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera. Porque lo que queremos es buscar un esquema de equidad, un esquema de piso parejo, en donde si en un momento dado la ciudadanía determina que debe haber otro sistema de transporte en la ciudad que les permite mayores ventajas, pues desde luego que tenemos que emparejar el piso con los taxistas actuales. Aparte de ser una sociedad democrática también significa saber resolver de manera creativa estas tensiones. Nueva York, Washington D.C., San Francisco, Boston, Londres, en donde crearon ya nuevas definiciones y de acuerdo a las necesidades de cada una de estas ciudades se generó una regulación que en los próximos años estaremos valorando y evaluando el efecto y la efectividad al final en favor de la economía. El gobierno para regular esto se basa en dos aspectos fundamentales. Uno, que nadie puede parar la modernidad de las ciudades, es decir, nadie puede estar en contra de todo aquello que implique digitalizar, visionar de manera diferente la forma de trasladarse. Y un segundo aspecto es que también el gobierno de la ciudad debe privilegiar sobre todo el interés de las mayorías, es decir, el interés de los usuarios, el interés de las personas que desean movilizarse, por encima de intereses a veces sectoriales, a veces gremiales, a veces de ciertos grupos que tienen intereses legítimos en la ciudad. Creo que es nuestra responsabilidad generar condiciones para quienes hoy ofrecen servicio de taxi, lo puedan hacer de mejor forma aprovechando las plataformas tecnológicas que hoy pudieran tener a su alcance y al final de cuentas haciéndolos más competitivos. Hemos probado durante mucho tiempo que tenemos la capacidad de ser una ciudad sumamente innovadora y al mismo tiempo también nos queda la certeza que esta tiene que ser una capital social. Para mí es importante tener diversas opciones de movilidad, simplemente porque vivimos en una ciudad enorme con muchísimos conflictos viales. Eso hace que todo el sistema sea más competitivo. Siempre es mejor tener un plan B. Yo decido cuál es la que más me conviene, no siempre uso la misma y no siempre tomo el taxi en la calle. Estamos en una ciudad en movimiento y hay diferente tipo de necesidades. Quien utiliza las aplicaciones es por sus necesidades. Es una ciudad muy grande en la cual necesita yo creo que más transporte. Tienes todas las opciones para moverte de manera segura y que puedas reconectar las ciudades con sus ciudadanos. Construir ciudades otra vez para personas y no para automóviles. Por la cantidad de movimiento que se genera todos los días en la Ciudad de México. Todo el mundo debería de tener acceso a mejores opciones para moverse y tener una mejor calidad de vida. Servicio es importante tanto para la ciudad como para mí porque es una fuente de empleo. Honradez, comodidad y agilidad. Desplazarse rápido en cuestión del taxi, ¿no? El usuario no tiene que hacer gastos de estacionamiento, de gasolina, de mantenimiento de auto. Algo que me gusta del servicio de taxis es como la rapidez con lo que lo puedes encontrar en un bomberazo, ¿no? Estoy en la calle, tengo una urgencia, lo tomo. Es raro encontrarse en una zona donde no haya disponibilidad de, ya sea de taxis de sitio o de taxis no de sitio. A comparación de otras ciudades y otros países es muy económica. Lo que no me gusta del servicio de taxis es los autos que están en muy mal estado. La profesionalización del servicio. Si ya sé que es medio tarde, no, tengo que negociar las tarifas. Es como dejar ir uno, dejar ir otro, que pase otro y al final siempre acabas pagando más de lo que te cobrarían. Manipulan los taxímetros para cobrarle más al cliente. Los malos servidores llegan a apacarnos, ¿no? Lo que me gusta del servicio de apps es la comodidad. A veces no me tengo que estar preocupando por traer efectivo. La seguridad de la presentación. A nosotros como consumidores nos dio algo que no había y que sí estamos buscando. Yo lo estaba buscando así, durísimo. Respetan bien el reglamento de tránsito, van con el cinturón. La eficiencia, los precios, que puedes ver por dónde vas. En función de la ubicación o de las horas pico, el costo de los vehículos que uno pide a través de las aplicaciones puede cambiar. Pues lo ideal sí sería regularizar que estén en condiciones de competencia justa. Creo que es caro. Estoy a favor de la regulación, pero que sea dentro de lo que se pueda, pareja. Creo que los taxis tienen que tener un estándar mínimo de condiciones para circular, entre las que la seguridad tiene que ser una de las más importantes. Este es un buen momento para que los taxistas se pongan las pilas. Entonces, en vez de estarse peleando con las empresas de transporte, deben de acoplarse al mercado. Los clientes cada vez somos más exigentes. Contribuir a la ciudad directamente, un impuesto a la ciudad. Es importante que cualquier actividad, no solamente el taxi, sea regulada de acuerdo a sus necesidades. Como dicen los compañeros, piso parejo para todos. Es muy trillado ya lo que nosotros hacemos, que revistas, tenencias, verificación, licencias, tarjetón. Todo eso que conlleva, más la cromática y es gasto tras gasto. Un día sin tarjetón para mí es corralón. Un día sin seguro para mí es corralón y dinero. Entonces, es lo único que yo pido a las autoridades, que pongan en regla todos. Las industrias nuevas que ha generado Internet necesitan tener marcos regulatorios apropiados. Eso no quiere decir tomar viejos marcos regulatorios y aplicarlos a industrias nuevas, porque no funcionan. Sí quiere decir pensar desde Internet y con los usuarios siempre en la vida. Podrás seguir la transmisión en vivo en la plataforma debatecd.mx, así como hacer preguntas a través de Locatel y la etiqueta debatecd.mx en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!